Mucha gente ha venido a comprar. Con respecto a reservas, ya por lo menos hasta el día 22 de enero, en lo que es la costa de Mar del Plata, está todo completo. ¿Todo vendido? Todo vendido, por lo menos en esta oficina está todo completo. Tengo ya el 22 en adelante. Alguna hotelería, lo que me está quedando tampoco es mucho, porque la gente, con el tema de la inflación, que hoy está a un precio y mañana puede estar a otro, viene, consulta y al poquito tiempo, al día o horas, viene y reserva. Ya reservando, se guardan los lugares y después de ahí tiene un tiempo prudente para cancelarlo. Pero sí, se ha visto mucho flujo de gente. En este mes de diciembre ha habido mucho movimiento, mucha consulta y mucha concretación de reservas. ¿La gente cómo prefiere pagar? Y a lo que es hoy por hoy le conviene mucho el efectivo. Algunos te hacen con tarjeta, pero también hay que ver el tema del bolsillo del personal. ¿Se encarece por los intereses? Sí. Tenemos mucho flujo de gente por el momento, estamos, vemos que esperar a que termine la fiesta, viste, todo el tema del mundial y todo eso. Bueno, paró un poquito, pero ahora arrancó de golpe y bueno, todavía nos queda todo enero y febrero. ¿Han hecho reservas hasta cuándo? Y mira, nosotros tenemos hasta el 12 de marzo, son las últimas salidas que tenemos a Mar del Plata. ¿Está todo vendido? La mayor parte de todo enero está colapsado, lo que es Villa Gesell, Mar del Plata, Miramar, San Bernardo, está casi todo lleno ya. Pero sigue habiendo gente y consultando, muchas consultas. El año pasado estábamos alrededor de los 50 mil pesos, 40 mil pesos y hoy en día se ha duplicado el precio, sí. Llegamos hasta lo que es 120 mil pesos, más o menos, un viaje a Mar del Plata, hotel cuatro estrellas, sí, muy lindo. ¿Por persona y qué más? Por persona. Lo que es desayuno, media pensión, dependiendo del hotel. Pero bueno, tenemos opciones más económicas como a partir de los 60 mil pesos que hemos estado sacando promociones ahora. Hay muchas reservas, felizmente. Todo enero prácticamente está cubierto y hay reservas que está preguntando la gente para febrero. ¿Con respecto a qué lugares? La costa atlántica. Mar del Plata, Villa Gesell, San Bernardo y Miramar. Bueno, aproximadamente la costa desde 70 mil en adelante. Depende si lo quiere con desayuno solamente o con media pensión. Bueno, dijimos Mar del Plata. Sí, Carlos Paz y Merlo. Y Merlo, los tres destinos más elegidos. Lo repasamos de esta manera para darte algunos valores. Mar del Plata, algunas opciones desde 49 mil 999 pesos en adelante hasta los 140 mil, 120 mil según la categoría del hotel. Bueno, pero este promedio que te ponemos en pantalla tiene que ver con un hotel dos estrellas con desayuno. Bueno, nos vamos a Merlo. 27 mil por persona, un hotel tres estrellas con pensión completa es lo bueno que tiene este programa. Y si te querés ir a Carlos Paz, tenés que pensar en un promedio por persona de 36 mil pesos en un hotel tres estrellas con desayuno. Hay opciones para todos los bolsillos y para todos los gustos para quienes desean disfrutar de estas vacaciones. Enero prácticamente ya las reservas a full y quedan algunos lugares y por supuesto muchos contratando ya para el mes de febrero hasta el 12 de marzo algunas salidas.